¿Cómo funciona la técnica de edición genética CRISPR? Demetrio Muñoz nos pregunta cómo funciona la técnica de edición genética CRISPR y cómo sabe la función de cada sección de ADN. Pues bien, CRISPR-Cas9, la técnica CRISPR-Cas9, es una herramienta que proviene del mundo bacteriano y nosotros utilizamos para cambiar la forma en la que leemos y escribimos el genoma. Esta técnica básicamente forma parte de dos componentes, la Cas9 y el RNA guía. El RNA guía, como su nombre, guía a la Cas9 al sitio exacto del genoma que tiene que cortar. De esta manera podemos modificar genes y conocer así su función.